No le gustó la comida, que no sé qué, que ya no come eso, que las papitas estaban saladas, que no sé. Es muy difícil usar así, ¿no? El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripilli desprecia la comida de Ariana y menciona a Ariana que solamente se estaba quejando de su comida, de ella, que le estaba diciendo No, esta comida está muy salada, ¿por qué le echaron chile? Insiste y insiste que le echaron chipotle y Ariana le dice a Lupillo Tú me viste, Lupillo, no le eché chipotle. Y Rubén preguntó, ¿y cómo le hicieron? Con lo cual Lupillo, pues, pregúntale a ella. Menciona que Lupillo simplemente quiere llevar las cosas bien, pero Maripilli está buscando simplemente de qué quejarse. La comida no tenía picante, la comida no estaba salada, al contrario de su comida, que la verdad sí está muy condimentada. Y ellos nunca le dicen, no, esta comida no me gusta. Y Maripilli lo hizo. Bueno, Lupillo menciona que quién sabe quién entiende a esa mujer, si van a estar bien o no, que aporte ella también. Y Ariana menciona, bueno, no hay que darle la importancia. Quizás se siente mal y es eso. Pero Lupillo menciona que quizás no, porque con Roma es totalmente diferente y con ellos está muy a la defensiva. Y eso que solamente era comida. Bueno, vamos a ver lo que sucede, pero ya todos están viendo la realidad de todos en la casa por esta simple prueba. Al darse cuenta cómo se comportan, pues, separados, pero todos unidos, pelean y explotan. Y separados, al menos, analizan la situación, porque pueden conversar más a gusto, ya que no están presentes. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en el próximo video.